hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo a mi canal vamos el día de hoy a aprender a elaborar una pulsera es un hilo rojo con la técnica del nudo simple de macramé entonces los materiales son una regla unas tijeras briqueo encendedor vamos a necesitar este es hilo encerado tiene una medida aproximadamente de 20 centímetros esto es para cerrar la pulsera y también hilo encerado dependiendo si va a ser para una mujer o para un hombre para una mujer pueden ser 70 centímetros aproximadamente para un hombre pueden trabajar con 80 centímetros entonces por lo general debemos tener siempre una tablita con gancho o también pues algo con lo que ustedes puedan sujetar sujetar los hilos que puede ser también un pedacito de cinta de mascarar entonces tomamos las puntas de los dos hilos tomamos la regla y a una distancia aproximadamente de 15 centímetros vamos a sujetar estos hilos con nuestra tabla entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este es el hilo de este es el hilo de la derecha vamos a hacer una especie de p con este hilo de la derecha de esta manera pasando por encima de este hilo la punta de este mismo mismo hilo la vamos a introducir por debajo de este hilo de esta manera y vamos a llevar a subir este hilo hacia la derecha apretamos ahora como ya trabajamos con este hilo de la derecha lo vamos a bajar y vamos a trabajar con el hilo de la izquierda haciendo ahora una especie de cuatro entonces esto es pasando por encima vamos por encima también y la punta de este mismo hilo que acabamos de pasar la introducimos por debajo de esto de manera que salga por acá y como hicimos estamos trabajando hacia la izquierda llevamos el nudo hacia la izquierda también de esta manera y ahora nuevamente bajamos el de la izquierda y trabajamos con el de la derecha nuevamente haciendo una p así pasando por encima y la punta de este mismo hilo la introducimos por debajo de esto y la llevamos hacia la derecha porque estamos trabajando hacia la derecha apretamos ahora bajamos el de la derecha y trabajamos con el de la izquierda haciendo un 4 pasando por encima y vamos a introducir la punta de este hilo por debajo de todo esto de manera que salga por acá y llevamos hacia la izquierda apretamos bajamos el de la izquierda y hacemos esto mismo hacia la derecha esto es un proceso repetitivo entonces vamos a tejer la cantidad que ustedes necesiten de acuerdo a la medida de la muñeca entonces vamos con el hilo de la derecha el cual pasa por encima lo introducimos por acá y llevamos hacia la derecha bajamos ahora con el hilo de la izquierda lo introducimos por acá y lo llevamos hacia arriba apretamos bajamos ahora con el de la derecha hacemos una especie de P lo introducimos por acá y lo llevamos hacia la derecha bajamos este de la derecha y ahora debemos hacer un 4 les estaba explicando en un principio de qué manera lo podían hacer así como paso a paso ya ustedes encontrarán la manera de trabajarla de manera más rápida si de pronto ustedes olvidan cuál es el hilo que sigue porque de pronto tuvieron algo por hacer entonces bueno el que tiene acá podemos observar una argolla este hilo de la derecha sale de esta argolla por lo tanto este es el hilo que sigue es decir haciendo P bueno acá ya vamos finalizando entonces vamos a tomar en cuenta una medida aproximadamente de 30 centímetros de 13 centímetros cuando lo hayan tejido vamos a soltar el proyecto y esto es lo que deben obtener este es el tejido que deben obtener para que lo puedan apreciar un poco mejor ustedes pueden apreciar mejor esta técnica en el otro video porque trabajé con un hilo más grueso es esto lo que van a obtener y ahora nos queda cerrarla les quiero comentar también que las pulseras de la imagen son elaboradas con hilo coreano es un poco más brillante este hilo encerado es un poquito más rústico por decirlo de alguna manera entonces bueno para cerrarla vamos a tomar nuevamente la regla dependiendo de qué tan largas les gusten las puntas de la pulsera aproximadamente 7 centímetros podríamos dejar hacemos a esa distancia un nudo es un nudo común y corriente lo que vamos a elaborar así apretamos una y apretamos la otra punta para que el nudo nos quede perfecto y hacemos lo mismo en el otro extremo entonces más o menos a una medida de 7 centímetros hacemos el nudo y apretamos de una punta y apretamos de la otra es esto lo que deben tener ahora vamos a tomar la pulsera pasándola de esta manera este extremo mirando hacia arriba el otro extremo mirando hacia abajo tengo un video donde les explico de qué manera cerrar las pulseras con el nudo corredizo los invito a que lo visiten entonces la medida de 20 centímetros la vamos a pasar por debajo de esto vamos a unir las dos puntas para que nos quede de esta manera para que nos quede en toda la mitad el hilo y podamos trabajar de una mejor manera entonces hasta el momento solamente hemos pasado por debajo con el hilo de la derecha ahora vamos a hacer el nudo plano pasamos por encima de estos cordones así y este de la izquierda lo pasamos por encima de este que acabamos de pasar y por debajo de todo esto de manera que salga por esta argolla así ahora como ya trabajamos con el hilo de la derecha vamos con el hilo de la izquierda a hacer lo mismo pasa por encima de estos hilos este de la derecha pasa por encima de esto y por debajo de manera que salga por esta argolla por encima por debajo sale por esta argolla y apretamos vamos nuevamente con el de la derecha pasa por encima el de la izquierda pasa por encima de este que acabamos de pasar por debajo de todo esto y sale por esta argolla apretamos ahora vamos con el de la izquierda hacemos lo mismo la cantidad de veces que ustedes deseen hacer este nudo entonces vamos a probar que si nos corren los hilos podemos hacerlo una vez más voy a hacerlo una vez más y ya lo que nos queda es cortar los extremos de cada una de las acá cortamos acá cortamos con mucho cuidado quemamos con la llama azul cortamos y también quemamos con la llama azul y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo en las puntas bueno y de esta manera ya hemos elaborado esta pulsera con la técnica de el nudo simple de macramé una vez más los invito a que si les gustó mi video me dejen un me gusta sus comentarios y también se suscriban a mi canal para próximos videos muchas gracias gracias